Alergia Hoy hablaremos acerca de las alergias, ya que cada vez son más comunes. Una alergia es una respuesta del sistema inmune ante un elemento extraño denominado alergeno. Algunos signos que conlleva esta respuesta son la irritación o enriquecimiento de la piel, principalmente entre los dedos y almohadillas de las patas, y en la parte interna de las orejas. También pueden ser erupciones cutáneas, estornudos, vómito o diarrea, caída de pelo, ojos inflamados o enrojecidos. Pero, ¿qué es lo que causa la alergia? Existen tres principales causas, reacción por alimento, por contacto o por inhalación. En la siguiente cápsula abordaremos a profundidad estas causas.